Francamente, muchachos, francamente, metiste la pata otra vez. Pero mamá, déjame. Cállate la boca. ¿Qué fue lo que yo te dije que le dijeras a tu padrino? Que le pidiera el dinero que necesitaba para ir para el colegio. Ajá. ¿Y por qué tú tenías que salir de boca y jarro y de pende, pende, guayabita, ah? Y decirle que esos reales eran para mi mamá. Muchachos, tú como que eres un tronco de... ¡Bulsa! ¡Y la cara lo ayuta! ¡Lleva tu bolsa, compra tu bolsa! ¿Cuántas bolsas quieren? Menos mal que salve el día con este par de bolsas.